Tiña es un hongo, no una lombriz, que puede infectar su piel, cuero cabelludo o uñas. Es muy común y el riesgo aumenta con el clima húmedo y caliente. En muchas partes de la piel, la tiña causa una erupción en forma de anillo que tiene bordes realzados y escamosos que serpentea alrededor de la orilla, como una lombriz. Señales y síntomas adicionales de la tiña incluyen parches planos, escamosos, redondos a ovalados en la piel que pueden dar intensa comezón. Sobre piel clara, los parches suelen ser rojos o rosa. Sobre la piel de color, los parches suelen ser café o gris. Los parches pueden crecer lentamente, incrementando de tamaño y apareciendo en más áreas del cuerpo. Cualquier persona puede contraer tiña. Si usted nota señales o síntomas de tiña, los dermatólogos recomiendan los siguientes consejos. Vea a su doctor o a un dermatólogo certificado. Puede tener tiña o cualquier otro tipo de infección de la piel y un tratamiento puede curar la infección. Evite compartir sus pertenencias personales. La tiña es muy contagiosa. Si se le diagnostica, evite compartir toallas, gorras, peines y otros artículos personales para evitar propagar la enfermedad. Mantenga el área infectada limpia y seca, ya que la tiña crece en áreas cálidas y húmedas. Si se le diagnostica la tiña, el tratamiento dependerá del tamaño de la infección y de su ubicación en el cuerpo. Si se le instruye a que use un medicamento antimicótico, contra hongos, siga las instrucciones en el empaque. Si se le receta un medicamento contra hongos más fuerte, trate el área por el tiempo que le recomiende su dermatólogo para prevenir que reaparezca la infección. Si usted tiene preguntas sobre el cuidado de su piel, cabello o las uñas, usted debe hacer una consulta con un dermatólogo certificado por la Sociedad Americana de Dermatología, quien es el doctor que tiene la educación y experiencia en tratar las condiciones en estas partes. Para aprender más sobre la tiña, o para encontrar un dermatólogo en su área, visite aad.org. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.